Encuentro de dos mundos. El 12 de octubre se festeja uno de los acontecimientos más importantes en el planeta, el descubrimiento de América, el cual marcó el destino de la humanidad, pues la fusión de América y Europa trajo consigo el mestizaje, dando origen a una nueva realidad social, costumbres, historia, cultura, idiomas y tradiciones. Soy Cintia López, yo influyo.